Vamos a charlar con Juliana Tering, directora de Integración Comunitaria, con Paula Andrés, ¿dije bien? Paula Andrés, asistente social. ¿Cómo les va? Bienvenida, chicas. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntenos por qué se ha generado desde la dirección un nuevo protocolo de actuación antes situaciones de calle, digamos. Gente que está en situación de calle, la verdad que ayer lo charlábamos con Cecilia, el año pasado se daban confusiones porque, a ver, todos querían colaborar, qué hacer y, bueno, cada uno hacía lo suyo, pero no había algo que digamos, bueno, tenemos que ir por acá. Y además, ¿hasta dónde la ley te protege y no invadir la libertad de esa persona? Recuerdo un caso de una persona que estaba en situación de calle, pero él no quería salir de la calle. Entonces, ¿hasta dónde la ley te da permiso, digamos, o te habilita para, bueno, realizar esta solidaridad, no? Sí, en realidad, decirles que es un dispositivo que existe ya hace varios años, un poco Paola estuvo a cargo, ahora ella va a comentar justamente, su trayectoria tiene que ver justamente con atender estas situaciones de mayor vulneración. Y cuando hablamos de situación de calle, esto es una de las primeras cuestiones que tenemos que aclarar, si se quiere. Como concepto, engloba, digamos, en el común, en el lenguaje común, este tipo de situaciones que se identifican en la calle, en los lugares públicos, la terminal, la plaza, algún lugar, digamos, donde uno accede fácilmente, la entrada de un banco. En realidad, nosotros logramos clasificar por las situaciones justamente que son muy recurrentes en la atención que tenemos desde la Secretaría de Desarrollo Humano, clasificarlas en cuáles son situaciones de calle realmente, de acuerdo a lo que dice la ley, y cuáles son situaciones que las podemos enmarcar en transitorias o de tránsito. La ciudad de Tandil, puntualmente, si bien en una época hubo situaciones de calle donde hubo personas que realmente estaban instaladas, viviendo, durmiendo, comiendo, haciendo todo lo que se hace en una vivienda, de las condiciones que sea, fueron casos muy puntuales que se logró revertir con este tipo de intervenciones, intervenciones institucionales enmarcadas en un abordaje profesional e institucional, por protección, inclusive de la persona. Más allá de esta solidaridad que es un punto que también nos gustaría tocar. Hoy por hoy, las situaciones que se presentan responden más a situaciones de tránsito. ¿Cuáles serían? Aquellas que se presentan, por ejemplo, en la terminal de Omnibus, donde nos llaman, hay una persona durmiendo, hay una familia. Cuando Paola se acerca en este dispositivo de atención inmediata que tenemos, estas personas plantean, en primer término, que no son de la ciudad, que se han acercado porque les han hecho una propuesta laboral que cuando llegan acá no es la que le han propuesto por teléfono. Estos engaños están lamentablemente en todos lados. Cuestiones que tienen que ver con decisiones propias de venir a probar suerte y a buscar algún trabajo que tampoco se encuentra, o algún familiar que les asegura brindarles alojamiento temporario y que tampoco se cumple. Entonces, en esos casos puntuales, la intervención tiene que ver con la posibilidad de retorno a su lugar de origen. También... ¿Y ahí se dejan ayudar? En muchos casos sí, porque entienden lo que les explicamos. Nosotros como municipio tenemos la obligación de atender la situación, por supuesto, por una cuestión de derechos de la persona, ¿no? Pero también nosotros administramos los recursos de la gente de la ciudad, de los vecinos de la ciudad. Esos recursos deben ser administrados responsablemente y son con destino final a las personas de nuestra ciudad. Digo, cuando Tandil tiene alojada una persona por un tema de salud en otra ciudad, Tandil, el municipio de Tandil, es quien se hace cargo de esa persona en otra ciudad, sea por un tratamiento médico o lo que fuere. Sí. Además de eso, lo que nosotros priorizamos es que la persona esté con la familia, que esté, si ella viene de un pueblo, o la persona viene de un pueblo, que pueda tener contención, porque alguien lo va a conocer, entonces no es una cuestión que se nos ocurre a nosotros brindar un pasaje al lugar. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en nuestro pueblo, en algún lugar nosotros tenemos, donde tenés familiares, donde tenés contención, entonces no es una cuestión que se nos ocurre a nosotros, más allá de lo que es que obviamente nosotros necesitamos administrar los recursos para que llegue bien donde tiene que llegar. No es solamente eso, es también fijarse en la persona, en lo que necesita. Paola, aunque nos retiramos un poquito del tema específico que vamos a hablar y ahora retomamos, pero cuando vos te encontrás con esta gente que le han prometido cosas y que después se encuentran que la realidad no es así, ¿qué le han prometido? ¿Qué te acordás de casos, por ejemplo, que te han tocado? No, generalmente vienen a buscar trabajo, pero es como probar, en algunos casos que vienen, digamos que ya son personas que van de una ciudad a otra buscando trabajo, no tienen algo estable, quizás no tengan familia, la mayoría no tienen familia, no tienen mamá, papá, o son personas adultas, pero no tiene que ver solamente con una posibilidad de trabajo o que le hayan brindado una posibilidad de trabajo. Y en esos casos, ¿a dónde se manda? Se ve que la ciudad es linda, que está bien, entonces ellos buscan trabajo en los lugares donde por ahí ven que es un lugar lindo, que es un lugar seguro, que es un lugar donde vivir bien. Correcto. En esos casos puntuales donde la persona ha ido circulando de una ciudad a otra buscando un trabajo o a lo mejor porque ese estilo de vida de ir cambiando todo el tiempo y no tienen familia, ¿a dónde van? Nosotros tratamos de ver a la persona. Primero fijarnos un montón de situaciones, porque no tenemos que fijarnos solamente de dónde es, un montón de situaciones, la salud primero, nos fijamos un montón de cosas y cada caso es particular, yo puedo hablar de muchos, porque hemos atendido muchas personas, pero cada situación es particular y nos vamos fijando un montón de cosas y bueno, yo cuento con la ayuda de mis directivos que me pueden orientar en ver con qué institución manejarme. No es solamente, no es simple, porque viene una persona de tal ciudad, pero es una persona que tiene un problema de salud grave, entonces interviene salud mental, o sea, no es nada simple. ¿Cómo toman esta intervención de ustedes? Nosotros, yo lo más importante, lo que quería aclarar y por lo que vengo a acompañar a Juliana, es en realidad lo que quiero decir es que nosotros trabajamos desde hace muchísimo tiempo en estas situaciones y que no soy yo sola la que está trabajando, nosotros tenemos trabajadores sociales en todos los barrios que pueden detectar estas situaciones, que pueden detectar situaciones conflictivas también con la familia, que pueden decir, mirá, este chico se puede quedar en la calle porque tiene esta situación. Entonces, nosotros trabajamos con un montón de personas, la Secretaría de Desarrollo Social, bueno, de Abordaje Territorial, la Dirección de Abordaje Territorial, trabaja con un montón de trabajadores sociales que también trabajan conmigo, no soy yo sola la que está trabajando. Y tampoco hace dos meses, estamos trabajando hace mucho tiempo, trabajamos con salud mental, con CPA, con un montón, hasta cooperativas que trabajan con cartoneros, o sea, no soy yo sola, hay un montón de, digamos, con el sistema de salud pública. Y una red de trabajo. Sí, claro. Y nosotros, digamos, al detectar la situación e identificar que no hay un problema, digamos, que haya que priorizar como una cuestión de salud o la cuestión alimentaria, que eso está garantizado más allá de que la persona no sea de nuestra ciudad, no es una conducta expulsiva la que tenemos, sino todo lo contrario, sino de seguir acompañando el proceso que esta persona ha determinado plantearse como proyecto de vida, la cuestión de los antecedentes de esta persona también son importantes conocer, porque nos hemos encontrado con situaciones de averiguación de paradero, personas que se han escapado de alguna institución que están bajo tratamiento y que no saben ni dónde están. Entonces, cuando la gente se acerca a colaborar, a veces, desde la solidaridad, obstruye esta intervención que responsablemente tenemos que hacer como Estado. Agradecemos siempre este acompañamiento de los vecinos que cuidan estas situaciones, pero a veces ese cuidado es tan excesivo que termina obstaculizando. Una intervención, la persona se asusta, se escapa, comete algún delito en algunos de los casos. Entonces, lo que les pedimos es que sí estén atentos a la detección y que sepan a dónde remitirse para que nosotros podamos actuar en consecuencia. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. Y también, dejo pendiente, qué pasa cuando hay menores. Exacto. Cuando hay menores incluidos. Esto lo vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Están con nosotros Juliana Tering, directora de Integración Comunitaria. Paola Andrés, ella es asistente social perteneciente a la dirección. Y, por supuesto, qué hacer ante situaciones de personas que están en la calle. Seguimos nosotros charlando con Juliana Tering, directora de Integración Comunitaria, con Paola Andrés, asistente social. Y estamos hablando del nuevo protocolo de actuación ante personas en situación de calle. Bien, y esto que había quedado pendiente. Bueno, por un lado, ¿a dónde recurrir si uno ve una persona o una familia en situación de calle? ¿Qué pasa también con los menores? Pero uno como vecino, como comunidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bien, en primera instancia, un poco remarcar esto que decíamos al principio, este dispositivo está siendo aplicado ya hace varios años. Lo único que tuvo una modificación simplemente porque hubo un cambio inclusive interno en lo que tiene que ver con la estructura policial, con las fuerzas públicas. ¿Este protocolo, perdón, es solo para la ciudad de Tandil o se usa a nivel provincia o nación? No, yo creo que todos los municipios adhieren a lo que provincia propone en relación a la ley de situaciones de calle. Entonces, con esta modificación interna a nivel estructural, digamos, de la policía bonaerense y por supuesto el acompañamiento siempre de policía local, es que se modifica este dispositivo porque las llamadas a las que nosotros vamos a responder rápidamente tienen que ser aquellas que provienen justamente del 101 o de cualquier comisaría local, no solamente comisaría de la mujer. Había creado antes un dispositivo desde donde solamente comisaría de la mujer estaba habilitada a recepcionar estas inquietudes, hoy por hoy es el 101 quien las recepciona a nivel general. Eso ya está hablado, establecido, porque cuando uno llamaba al 101, no, tienen que dirigirse a la comisaría de la mujer. Sí, esto está hablado y está acordado en una reunión obviamente oficial donde se pone en marcha este dispositivo, donde participan las fuerzas policiales, participa el sistema integrado de salud y la Secretaría de Desarrollo Social, por supuesto la Secretaría de Protección Ciudadana. En esos términos es que nosotros activamos nuestra acción, si nos llaman, nos han llamado de una iglesia, vos sabés que tengo un señor, por favor te pido decirle al señor que se dirija a la comisaría más cercana o bien vos llamá al 101 si lo ves que no está en condiciones. ¿Por qué? Se acerca el patrullero a identificar al agua, a las personas, si es necesario ahí mismo llama a la ambulancia para que tenga presencia salud y evalúe la situación, si corresponde lo van a llevar hasta la guardia para hacer las evaluaciones pertinentes. ¿Qué pasa? Te interrumpo, si la persona se resiste, se puede resistir porque dice es mi libertad, yo vivo donde quiero, quiero dormir acá y... Ahí es donde entra en juego nuestra estrategia profesional de tratar de, no es convencer, sino de explicarle que primero no es adecuado por una cuestión de convivencia en la ciudad que él se encuentra en esa situación, que es el municipio quien le brinda la posibilidad de que tenga un alojamiento, aunque sea transitorio, aún si la persona no es de acá, hasta poder resolver íntegramente la situación. Si hay niños, que es una de las cuestiones que vos planteabas Cecilia, el protocolo de emergencia en relación a lo que es niños, niñas y adolescentes, eso está totalmente estipulado y está muy aceitado en todas las organizaciones policiales y obviamente en lo que corresponde al municipio, se activa automáticamente el protocolo de guardia del servicio local. Lo mismo si sucediera alguna cuestión en situación de calle con respecto a violencia de género. El protocolo de intervención en emergencia de guardia de violencia de género se activa rápidamente. No nos superponemos en este accionar, sino que nos complementamos, complementamos, dándole prioridad siempre a lo que tenga que ver con la atención de niños y en este caso si hay violencia de género de la mujer. Vamos a retomar donde estábamos. Entonces, se llama al 101, el patrullero va, identifica a la persona que está aparentemente en situación de calle. Exacto. Si es necesario, llama a una ambulancia. Exacto. ¿Y luego qué pasa? Nos comunican a nosotros inmediatamente la situación. ¿Quién? La policía. Ajá. La policía se comunica y en algunos términos también lo ha hecho la guardia, lo ideal es que sea la policía donde se centra la información de la actuación. Yo soy un poco desconfiado, no porque esto no esté hablado y acordado, sino porque a veces ocurre que no todos los efectivos cuentan con la información adecuada. Y ahí empieza, digamos, se desarma el protocolo. Y ahí empieza la buena voluntad de la gente. La policía fue, pero en realidad... Bueno, ¿se entiende lo que digo? Sí. Porque esto ha pasado también, no solamente en esta situación. Por eso se realizó esta reunión en el mes de enero, donde todas las partes acordamos, y de hecho puedo dar fe que se está haciendo, porque nos están llamando para hacernos consultas puntuales de detalles que no quedaron claros en la cuestión escrita. Con el caso concreto uno puede, de alguna manera, articular otras cuestiones. Sí, inclusive con el llamado. Nosotros nos damos cuenta. No, en realidad no nos corresponde a nosotros... Corresponde que lo lleves a la... Nosotros también contestamos el mensaje y podemos asesorar a la policía, porque de hecho hay situaciones de calle que nosotros ya conocemos y sabemos que hay una presentación al asesor, que hay determinadas cuestiones de salud mental, entonces, quién es el curador y lo pueden llevar hasta la casa, digamos. Esas son... Digamos, nosotros estamos en contacto permanentemente con la policía. Y lo podemos ayudar en ese sentido. Esto que dice Paola, digamos, por la trayectoria que ella tiene en estas intervenciones, la verdad que es un facilitador, porque con nombre y apellido, realmente nosotros ya sabemos de quién estamos hablando. Hay mucha gente en situación de calle... No, en situación de calle, no. Transitoria por estas conflictivas familiares, llegó, por ejemplo, una persona ebria a la casa, la mujer lo echó. Se va a la comisaría. Estoy en situación de calle. No es una situación de calle. Cuando nos dan el nombre, sabemos cómo viene la situación. También conocemos a reales diferentes que los pueden ir a retirar o se pueden acercar a ver qué es lo que está sucediendo. Y se empieza a intervenir rápidamente en función de lo que ya se venía haciendo con esta persona. Ya los tienen identificados. Hay situaciones de perreincidencia. Entonces, Paola, en eso la verdad que... Inclusive, como vos decías, Cecilia, hay personas que están acostumbrados culturalmente a vivir, digamos, que no conocen, que yo te sorprendés, porque cada intervención es distinta, única. Y hay personas que no conocen el agua caliente, que lo usaron por primera vez acá en Tandil. Entonces, para que te des una idea, pueden pasar todas estas situaciones. Nosotros ya las conocemos y los hemos alojado muchísimas veces y se van a la calle. Y los volvés a buscar. Entonces, cada caso es particular. Y esas situaciones de calle son las que hoy existen. Pero quédense tranquilos que nosotros estamos corriéndolos y buscándolos. O nos llaman y nos dicen, está en tal lugar, sabemos quiénes son. Pero por eso la policía cuando me llama y me dice tal cosa, bueno, llévalo con la familia, porque él tiene una familia, tiene una intervención del asesor, entonces él tiene que estar sí o sí con la familia. En otra época los famosos crotos que deambulaban, que vivían en la calle, que era un estilo de vida aceptado. Sí, si vos lo decís, ellos se van a la calle. Hemos alojado a personas que le hemos dado todo, alimentos, lugar, baño, todo, y ellos se van a la calle. Sí, perdón, hay una cuestión también que en algún momento se hizo visible, que por lo menos uno de los lugares, no sé si eran dos, pero uno de los lugares, era un lugar donde la convivencia entre las personas que se alojaban allí, estamos hablando de una pensión, no hacía fácil la habitabilidad para alguien que no estuviera, a ver, en ese contexto hasta de violencia, ¿no? Entre las personas, ¿qué pasa ahí? Bueno, eso justamente es lo que tratamos de evitar al identificar la situación y no nosotros tener los criterios profesionales como trabajadoras sociales y también el aval o la garantía de un diagnóstico de salud, ya sea salud mental, ya sea CPA por una cuestión de consumo problemático, de no alojar en lugares donde se exponen ellos y se exponen a otros. Los lugares que nosotros tenemos, con los que contamos como municipio, son lugares particulares, ¿sí? Donde es una pensión que obviamente la convivencia debería ser lo más cuidada posible, pero la intención del alojamiento en ese lugar tiene que ver con lo transitorio. La idea es no que la persona permanezca ahí de por vida, digo que no genere ahí una cuestión, digamos, de alojamiento. Territorialidad. Exactamente, sino que sea algo transitorio donde en ese tiempo nos permite empezar a buscar referentes o buscar estrategias que le permitan a ese otro verse desde otro lugar, siempre con el acompañamiento del Estado municipal en todos los sentidos, digo, garantizar esto es muy importante y eso tranquiliza muchísimo a la persona que se ve afectada en estas circunstancias. Siempre hemos tenido, en la mayoría de los casos, entiendo, muy buena recepción de parte del otro en esto de poder acercarnos y poder conversarlo. Uno no se acerca ni de manera agresiva ni de manera coercitiva de ninguna manera. La idea es generar empatía para poder ir logrando alguna modificación. No es garantía de que esto se pueda sostener en el tiempo, esto es real. El origen de cada uno es lo que define de alguna manera esta posibilidad, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestra habilidad. No solamente tenemos esa estrategia, o sea, no solamente trabajamos con una sola pensión, trabajamos con muchas personas que ofrecen alquileres, inclusive trabajamos con cooperativas que ayudan a la gente, que han encontrado a una persona en situación de calle y que está trabajando con nosotros para poder conseguirle un alquiler. Ellos... Intermedian. Claro, sí, no solamente trabajamos, trabajamos con inmobiliarias, no es que hay una sola pensión y el tema de la pensión también tiene que ver con las características de las personas que están en la calle. Digamos, las personas que están... son situaciones únicas, como decíamos recién. Hay problemas de adicción, hay problemas de conflictiva familiar, hay un montón de situaciones que hacen al lugar, hacen a la pensión, ¿sí? Si yo pongo una persona... Obviamente la pensión está limpia y está ordenada. Si yo pongo una persona que ha estado en situación de calle toda su vida y está toda sucia, obviamente va a haber olor. Entonces, eso tiene que ver... Y si pongo una persona que es violenta, se ha quedado en la calle porque es violenta, digamos, tiene derecho, obviamente, a conseguir un lugar para dormir, para estar, y obviamente que va a seguir siendo violenta en cualquier lugar donde esté. La verdad que contamos con la muy buena voluntad de los propietarios, digo, que son sensibles ante estas situaciones y nos acompañan, siendo que podrían tranquilamente no ofrecernos el lugar para alojar a estas personas. Correcto. El año pasado hubo críticas de algunas instituciones, una recuerdo en particular, hacia el municipio por falta de acción, en cuanto inclusive mucha discusión en las redes sociales, por falta de acción desde el municipio, supuesta falta de acción, debo decir, del municipio, ante situaciones de estas características. ¿Cómo lo vivieron ustedes esto? Puntualmente con mucha bronca porque nosotros estamos trabajando, como yo te decía, somos muchos los que estamos trabajando en esta situación, no soy yo sola. Entonces, es como que una falta de respeto al trabajo porque yo, por ejemplo, nunca los recibí preocupados por una situación. Sí los vi preocupados en las redes sociales por mandar una foto, pero nunca por la situación. Entonces, nosotros, seguramente, si vos me hablás de una persona en situación de calle, la conocemos y estamos trabajando. Que no quiere decir que esa persona salga a la calle y vuelva a estar en la calle, como yo decía recién. Cada situación, nosotras la trabajamos. Y necesitamos, como te digo, como estamos trabajando ahora con una cooperativa, con todas las instituciones de la comunidad, también trabajamos con estas personas que por ahí, bueno, no sé a qué organización te referís, pero trabajamos con un montón de instituciones, de organizaciones, de ONG, de iglesias, que se pueden acercar a hablar conmigo. Salvo una, el año pasado no se acercó, y ahora otra que están trabajando con nosotros no se acercó. ¿Una que una institución? Sí, supuestamente sí es la que se refiere. Yo hablaba de Red Solidaria. Hemos tenido varias reuniones con la actual referente de Red Solidaria, con Laura, hemos acordado estas cuestiones, y hemos acordado por una cuestión de respeto hacia la persona o hacia las personas, estas no publicaciones. Digo, me parece que si hay alguna necesidad de plantear alguna crítica, no es necesario exponer al otro, al que está pasando por una necesidad de este tipo, de ninguna manera. Si nosotros tuviéramos que dar publicidad de todo lo que hacemos, no nos alcanzan los diarios del año para hacerlo, ni las redes. No, por ahí en ese caso la diferencia es, digamos, el trabajo es el mismo, pero por ahí la diferencia es que ustedes forman parte del Estado y una organización tiene cierta independencia en ese sentido. Exacto. Sí, el tema es que mostrar al otro en una situación y no hacer nada, como dice Paola, la verdad que no resuelve. Bueno, yo lo que... Lo que debería es esto, de poder sumarse al trabajo que se hace en territorio. Por eso habrón. Lo que hacemos responsablemente, porque digo, el otro es... No tenemos que dejar de pensar nunca que es una persona, no importa si es desde una red o es desde el Estado. El Estado está presente y de hecho, cuando surgen estas críticas, lamentablemente podemos dar cuenta de que la estadística que se plantea no es tal. Porque, digo, en época invernal es donde surge mayormente esta discusión. Y la verdad que nosotros, si bien nos genera una alarma porque decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa? No nos estamos cubriendo. Y la verdad que con esta guardia montada que tenemos a través de Paola y de un coordinador territorial que está disponible 24 horas, más todo el equipo que conforma la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat hoy, estamos todos disponibles y la verdad que podemos dar cuenta de los llamados que recibimos. Inclusive salimos a veces a actuar cuando el llamado no es de la policía, porque a veces no todo el mundo se anima a llamar a la policía. Después nos damos cuenta por qué. Pero digo, no se deja nadie sin atender. Con esta organización, puntualmente, te repito, hemos tenido varias reuniones con Laura donde hemos logrado, entiendo yo, revertir estas cuestiones. La exposición no resuelve, al contrario, genera una alerta que hace que todo el mundo se acerque, que critiquemos y que no le sumemos a la persona. Y que inclusive a eso también nosotros veníamos. Se utiliza la situación. El hecho de sacar una foto, yo no le ayudo a nadie sacando una foto. Yo ayudo acercándome al municipio, preguntando a ver dónde puedo ir a ayudar a esta persona. Porque la persona no solamente necesita un lugar donde vivir, quizás necesita un tratamiento, quizás necesite contención, necesita un montón de cosas. Entonces, no es solamente sacar una foto. Tenemos que ser conscientes como sociedad que yo no le alcanzo 400 pesos a una persona que está ahí para comer. No lo estoy ayudando. No estoy ayudando. Lo que estoy haciendo es que esa persona esté ahí y me espere ahí siempre para que yo le lleve los 400 pesos. Entonces, tenemos que ser conscientes como sociedad que así no ayudamos. No digo que no seamos humanos. Tenemos que ser humanos, obviamente. Pero digo, a ver, si yo me quiero comprometer, no saco una foto y la pongo en las redes sociales. Yo hablo como empleado. Las cuestiones de ellos que tienen que ver con... Con los políticos. Con cuestiones políticas. Yo hablo como empleada de la Secretaría de Desarrollo Social. Y comprometida se te ve. Digo, porque la verdad... Hemos aprendido de ella, en realidad. Comprometida se la ve. No todos los empleados, digo, del Estado o públicos o privados, no siempre tienen el compromiso que se aprecia en Paola. Sí, totalmente. Y mis compañeras de la Secretaría de Desarrollo Social que les mandamos un saludo. Porque yo no trabajo sola. Es un gran equipo y hay un gran compromiso realmente. Y lamentamos mucho cuando se utilizan estas situaciones porque la verdad que la exposición no está buena para nadie. Por ahí el otro no se entera que está en una red, en una foto de una red, de una red social. Pero para nosotros es doloroso porque siempre atrás de esas personas que salen en las redes hay todo un trabajo que lleva todo un tiempo porque no hay una receta en esto. Entonces, sí o sí tenemos que respetarnos estos tiempos y sí sumarnos en la estrategia que se arma particular de cada persona. El respeto es fundamental. Yo no me metería nunca en un rubro en el cual yo no me puedo desempeñar y no puedo ofrecer una ayuda real. Me parece que eso es importante. Tenemos que evolucionar, me parece, como sociedad. Saber a quién tenemos que recurrir para salvarle la vida a una persona. No ser buenos. Por ser buenos y después ponerlo en las redes sociales. No sirve. Chicas, les agradecemos mucho esta visita. Bueno, nos queda los tiempos para la próxima. Claro, volveremos, no hay ningún problema. Sin dudas. Paola Andrés y Juliana Tering, bueno, contándonos acerca de este nuevo protocolo de actuación y todo el trabajo que silenciosamente vienen realizando. Gracias.